¡Hola a todos, laureles! ¿Cómo son mis niños? ¡Esto sabe a Dolores bendita! ¡Está pa' hincharse, vamos! Hoy vengo a traer una recetita de unas alitas de pollo a la Coca-Cola Sí, sí, habéis escuchado bien, a la Coca-Cola Es una receta que vi en el canal de La Cocina de Lila Y la verdad, le pregunté, me dio permiso para hacerlo Me encantó, bueno, me encantó como todas las recetas que ella hace Es una maquinota Así que voy a poner en práctica su receta Espero estar a la altura y comenzamos Pero antes de comenzar ¿Os habéis suscrito? Es totalmente fácil, aquí abajo donde pone suscribirse, dale a la campanita y dale a like si te ha gustado el vídeo Lo primero que vamos a hacer es en una sartén amplia Echamos un chorrito de aceite En este caso yo voy a usar alitas Mi amiga Lila usa muslitos de pollo Pero ya según lo que tengáis Vamos a salpimentar con las dos caras Una vez están doraditos por los dos lados Retiramos En el mismo aceite donde están todas las sustancias Introducimos los ajitos picados Y la cebollita picada Una vez la cebolla empieza a transparentar Introducimos la salsa de tomate Introducimos el ron Y esperamos a que este evapore Una vez se ha evaporado el alcohol Tenéis la opción de dejarlo por trocitos O pasarlo por la batidora En mi caso lo he pasado por la batidora Introducimos de nuevo las alitas O el pollo que habéis elegido Introducimos la salsa de soja E introducimos la Coca-Cola Esperaremos a que esto empiece a hervir Y luego de eso Pondremos a fuego medio Con la tapadera puesta Bueno Lila ¿Qué te ha parecido? Y a los demás ¿Qué os ha parecido? Espero haber estado a tu altura Y de verdad os voy a decir Está realmente bueno Lo que pasa que yo Después haciendo la receita Digo Esto es un ron con Coca-Cola Más que a la Coca-Cola Yo le llamaría al cubano Pero bueno Así que nada Vamos a verlo Y a comerlo ¡Suscríbete al canal! Y que tal ¿Qué os ha parecido? Me ha encantado la receta Espero que a vosotros también No olvidéis de suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y que os sean felices